Vamos a la realidad local, esta cuenta regresiva ya para que se inauguren las fondas en nuestro país. Vemos ya en imágenes a Marianela Estrada, que nos va a contar sobre lo que está ocurriendo acá en la región metropolitana. Marianela. Hola, Mane. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, una de las preguntas yo creo que muchas personas se hacen es, ¿dónde van a estar las fondas más económicas o más baratas? Porque sabemos que puede ser harto el dinero que se desembolsa en estas fiestas patrias. Nosotros estamos en una de esas, acá en la comuna de Renca. Este es el Parque de las Palmeras, que todo este espacio que ustedes ven ahora en pantalla se va a transformar a partir de este fin de semana en una fonda que va a tener acceso liberado. La entrada es gratuita y van a tener acá la posibilidad también de poder comprar comida. Por ejemplo, nos decía, los anticuchos van a estar aproximadamente a 3.000 pesos, las empanadas desde los 2.000 pesos, así que los precios están bastante económicos, pensando, ¿cierto?, en las familias que quieran salir a disfrutar. Por ejemplo, acá en esta fonda de Renca, donde la entrada es liberada, se va a estar presentando el 18 de septiembre, Bolima West Coast, un cantante nacional que es muy conocido entre los jóvenes. Pero también hay otras alternativas, hay otras fondas en otras comunas que también son gratuitas. Por ejemplo, en la comuna de Lobarnetzea, también hay actividades que son sin costo de entrada en el estadio de la comuna de Lobarnetzea. Se van a estar presentando diferentes artistas, como por ejemplo, Jeppe, Denise Rosenthal, Garras de Amor también, y todos estos artistas que fueron elegidos además por los propios vecinos de Lobarnetzea, son parte de las actividades que van a tener este fin de semana. En la comuna de la Reina también habrá fonda, eso sí, ahí hay que pagar entrada, 8 mil pesos público general, 4 mil pesos para quienes sean vecinos de la comuna de la Reina, los niños entran gratis, los adultos mayores de 65 años también entran gratis. Pasemos a revisar, que era lo que nos decían los alcaldes, anfitriones, cierto de estas fondas que van a estar funcionando ya durante este fin de semana. Escuchemos. Pero desde el 15, desde la noche del 15, inauguramos las fiestas patrias en la comuna, en la Media Luna, con las palmas de Peñaflor, van a haber conjuntos y grupos folclóricos de la comuna, tenemos muchos grupos folclóricos, y además tenemos grandes artistas que vamos a traer al estadio, como el grupo GEP, como el grupo IAPU y varios otros grupos, ¿no es cierto?, que ya hemos visto el interés y cómo han bajado las entradas todos los vecinos y algunos no tan vecinos de otras comunas. Nosotros vamos a hacer un encuentro maravilloso, se llama de hecho Encontrémonos, que es nuestra celebración de las fiestas patrias en la aldea del encuentro. Va a tener un estándar muy alto, vamos a tener excelente gastronomía criolla, vamos a estar con espectáculos maravillosos, va a estar Daniel Muñoz de los 30 pesos, la Sonora Palacio, los Vikings 5, la banda Conmoción, así que todos invitados, en nuestra página web, lareina.cl, pueden encontrar toda la información, los precios también deben ser de los más bajos que tenemos acá, por lo menos en la región metropolitana. Claro, todos quieren acceder a las fondas que sean más económicas, no solamente en cuanto a la entrada, también en cuanto a la comida que se esté vendiendo allí dentro, a ver si en una de esas las fondas se transforman un panorama para este fin de semana, a pesar que algunos días habían dicho se esperan lluvias, así que esperemos que eso no sea para aguar la fiesta, como dicen por ahí. Claro, pero buena idea lo que tú dices, empezar a cotizar y a mirar, porque hay harta oferta en lo que tiene que ver con las fondas, así que buscar ahí tal vez las que sean más económicas o tengan una oferta más atractiva. Gracias, Marianela, por contarnos lo que está pasando. Buenas tardes.